Cuando vi esta tumba pensé que estaba abandonada, pero al acercarme me sorprendió el letrero que está escrito en la puerta. Esta puerta solo se abre con clave de cuatro dígitos para comunicarse con el más allá. Cuidado con el malas vibras. Pero al ver con más cuidado, pude observar que en realidad es utilizada como bodega por el personal del cementerio.